Seguimos ampliando las informaciones. El dirigente del PRD, Guido Gómez Mazara, impugnó ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa el contrato de concesión del otrora Teatro Agua y Luz. Gómez Mazara dijo que el arrendamiento otorgado a una empresa vinculada al presidente del PRD, Miguel Vargas Valdonado, está plagado de irregularidades. Hay un político dominicano que es el dueño de una compañía offshore, que a su vez es la dueña de consultoría Astor. Entonces, tú dices, ven acá, pero ¿dónde está la transparencia? ¿Ustedes saben quién es el presidente de la Junta Directiva de Corpo Telma? ¿Quién? El ministro de Turismo. ¿Sabe lo que es? Jefe de campaña del PRD. Y a su vez, el empresario político beneficiario de esos contratos, el presidente de un partido en el que yo milito, que hoy, ironía de la vida, es aliado del gobierno. El contrato de concesión se otorgó el 5 de marzo del 2015.